Primeramente, en la etapa, me presento al amigo José Luis, una palestra para él, por favor. El amiguelo, nuestro amigo, Javier. El lácteo negro, el guitarrón, nuestro amigo, estaba en un precio. Ahora vamos con las trompetas. Para la mascota de Mariachi, en la trompeta, nuestro amigo, Manuel. ¡Adiós! Gracias, señoras. Muchas gracias. Gracias, hermano. Nuestro amigo, Gregorio. Primero es Nuestro amigo Manuel Vuelta de Amor Soprari ¡Ahhh! 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 Presentamos Aungo Pilla ¡Ahhh! Aungo Pilla Yo le tengo el honor de presentar a mi representante de Mariano Soprari Al señor Macario Vuelta Te las doy a su favor, ¿vale? Y ahora me toca presentarme a mí Un placer Haber entrevistado con ustedes este... Es un poquito raro, pero los marzos hubieran sido un poquito más raro Pero se puede decir que hay... Un marzo, un marzo, un marzo Un marzo festival ¿Verdad? Y mi nombre es Alejandro López Saludos de ustedes Un saludo muy especial para toda la familia Vuelta Y amigos que nos acompañan ¡Ahhh! 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 De Esteban De José Luis De Flaminancito De acá no fueron porque no hay una persona mujer Son felices Bueno, entonces nosotros Bueno, entonces nosotros Como que queremos Enrabiar sobre Con ese bonito tema El indio enamorado ¡Ahhh! 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 ¡Al vuelta también! ¡Hola, Luis! ¡Esto, josé, los dos! Por las calles de este pueblo Y me paseo A la vencina Hoy vino tu esa mujer Hoy me venía A mi niño enamorado Que muy triste Porque no he vuelto a morir De esos ojos Y yo quisiera Una mirada Y esa venta Que me hubo Vuelve a estar En su corazón En el delante En mi cuello Y de mi mente Ya no la Vuelvo para Para Y de mi mente No hubiera Una mirada Y mañana Tampoco hay Vuelvo para En primer lugar, yo me estoy volviendo a la boca Y ya no sé qué va a suceder Y ya no sé qué va a suceder Y ya no la vuelvo a arrancar Si esta noche yo pudiera andar y comenzar Y mañana, como ya vuelvo a ver En primer lugar, yo me estoy volviendo a la boca Y ya no sé qué va a suceder Y ya no sé qué va a suceder